Publinau os trae una nueva forma de hacer publicidad. Acércate al público de la forma más efectiva y cercana y haz que tu anuncio cobre vida por las calles de tu ciudad, generando un enorme impacto visual. La gente está ya cansada de soportes convencionales, estáticos, sobreexplotados y con una interacción directa casi inexistente con ellos. En Publinau te ofrecemos un soporte novedoso y original que hará que tu inversión en publicidad sea realmente rentable. Las bicicletas de Publinau llevarán tu anuncio en un soporte retroiluminado por la ruta que elijas, aprovechando zonas peatonales y por carretera, acercándose así al viandante. Nuestras bicicletas son eléctricas, por lo que vincularás tu marca a la sostenibilidad y el medio ambiente de una manera indirecta. Otro soporte que les facilitamos es la publicidad a pie. La publicidad a pie llega donde otros no llegan y no dejará indiferente a nadie. También muy cercano al viandante, tu anuncio podrá interactuar con tus potenciales clientes, ofreciéndoles información directa sobre tu negocio o repartiendo folletos. En Publinau, tanto las bicicletas como la publicidad a pie están dotados de dispositivos GPS para que puedas controlar en todo momento en tiempo real dónde se encuentra tu anuncio. Apúntese a la nueva forma de hacer publicidad. En Publinau En Publinau En Publinau En Publinau En Publinau